Sí, él sostiene, lo hizo público y creo que fue un acto de congruencia y de mucho valor civil, sí, además es su responsabilidad que el mismo día que sale la carta, o que se da a conocer la carta, nosotros estamos allá en un acto que ya estaba programado, pura casualidad, y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba, que es cómo veía yo esta situación, que estaba consciente, eso también lo dijo, y es real, que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, allá saben quién, y seguir con la misma campaña de narcopresidente.